con actores regionales. Para eso, invitamos a la moderadora y a los cinco panelistas que suban el escenario, por favor. El objetivo de este panel es compartirles las iniciativas que LACNIC lleva a cabo con organizaciones de la comunidad para fomentar el desarrollo de Internet a nivel regional. Bajo este concepto, escucharemos cuatro experiencias de nuestra comunidad sobre los siguientes proyectos. LACNIC On The Move, Frida, Agitik Goes Global y Campus LACNIC. Para moderar esta actividad, contaremos con el apoyo de Carolina Cairo, coordinadora de los proyectos de desarrollo de LACNIC. Carolina gestiona los programas Frida y Agitik, entre otras iniciativas, orientadas a fomentar el desarrollo de Internet en la región. Es licenciada en ciencia política y cuenta con un máster en estudios de desarrollo. Anteriormente, ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales en investigación, gestión de proyectos y desarrollo institucional. Por favor, Carolina, adelante. Buenos días a todos. ¿Se escucha? ¿Me confirman? ¿Se oye? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Giovanna, y muy buenos días a todos. Damos comienzo, entonces, al panel de Comunidad y LACNIC. Para comenzar, bueno, me gustaría arrancar, en realidad, comentándoles un poco el espíritu o el objetivo de este panel de hoy. LACNIC, como saben, lleva adelante, bueno, toda una serie de proyectos o iniciativas que buscan contribuir a su visión de lograr una Internet abierta, estable y segura al servicio del desarrollo de América Latina y el Caribe. Y, bueno, básicamente, para poder llevar adelante estos programas, proyectos que promueve la organización, nos apoyamos, bueno, en socios de la comunidad que realmente son protagonistas y contribuyentes clave detrás de estos proyectos y, bueno, que también trabajan con nosotros como organización persiguiendo un objetivo común. Ayer por la tarde se presentó un primer panel enfocado en compartir proyectos que LACNIC lidera con el apoyo de la comunidad, que fue el panel de infraestructura para aquellos de ustedes que pudieron participar. Así que, bueno, la propuesta de hoy básicamente es continuar con este ejercicio presentando cuatro iniciativas que están centradas en torno a tres grandes temas. El primero, atender a comunidades vulnerables. El segundo, contribuir al desarrollo de habilidades digitales y técnicas también en la región. Y el tercero, fomentar la creación de comunidad y el intercambio de información entre miembros de la comunidad técnica regional. Así que, bueno, para esto hoy nos van a acompañar cinco panelistas. La primera está, todavía no está subida al escenario, Manuela González Ursi. Así que pido al staff si nos dan una mano ubicándola. Pero, bueno, en tanto la presento. Manuela es coordinadora del proyecto de apropiación tecnológica de la red comunitaria Atalaya Sur, que nos va a estar hablando sobre su experiencia como premiada del programa Frida. Después tenemos también a Clara Collado, bueno, muy conocida en la comunidad, pero la presento de todas maneras. Clara es administradora del NIC.DO, el CCTLD de República Dominicana, que nos va a estar contando la experiencia del .DO, coordinando, bueno, una edición del evento itinerante de LACNIC, el LACNIC on the Move aquí en República Dominicana. Y tenemos también, bueno, a Marlene Sam, directora de Cooperación Internacional de la Escuela Superior de Infotrónica. Y a Luis Junior Bieneme, de Haiti Tech, y facilitador también de los cursos técnicos de IT Goes Global. Así que, bueno, Marlene y Luis nos van a estar hablando precisamente de IT, que es básicamente la iniciativa bandera de LACNIC en IT. Y, bueno, finalmente, también tenemos a nuestra colega Carmen Deniz. Carmen es responsable de la infraestructura de TI y servicios de telemática de la red universitaria de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y, bueno, Carmen nos va a estar hablando de la experiencia de la Universidad de Yucatán, capacitando a sus equipos a través del campus online de LACNIC, que es la experiencia sobre la que vamos a estar enfatizando, para, bueno, realizar despliegue de PB6 y promover la adopción de RPKI. Así que, bueno, bienvenidos a todos los panelistas. Muchas gracias a todos por estar acá acompañándonos hoy. Antes de seguir, me gustaría hacer un anuncio parroquial. Parte del panel va a ser en inglés, cuando hablemos con los colegas haitianos. Así que, si alguien necesita traducción simultánea, los invito a que pasen a retirar los audífonos de traducción aquí al costado de la sala. Así que, bueno, me gustaría arrancar entonces con Manuela. Hola. Manuela. Bueno, para contextualizar, a la audiencia, Manuela Frida es el programa de premios y subvenciones de LACNIC, que apoya innovaciones digitales en América Latina y el Caribe. Y, bueno, desde 2018 estamos trabajando el tema de la brecha digital, cómo conectar a los desconectados. Y, bueno, básicamente la estrategia a través de la cual estamos apoyando ese tema es a través de redes comunitarias. Atalaya Sur es una red comunitaria. Así que, bueno, para arrancar me gustaría pedirte que nos cuentes, bueno, primero, qué son las redes comunitarias y cuál es la experiencia de Atalaya Sur contribuyendo a cerrar la brecha digital. Bueno, muchas gracias. Bueno, las redes comunitarias somos experiencias que existimos en muchos lugares del mundo. Si bien tenemos diferencias, sobre todo en relación a cuestiones técnicas, cada una de las redes fue definiendo de manera distinta cómo resolver la factibilidad técnica y también de manera organizativa. Es decir, hay redes comunitarias que se organizan en colectivos, otras tienen que ver con asociaciones indígenas, otras somos asociaciones civiles sin fines de lucro. Pero todas tenemos algo en común que tiene que ver con ejercer el derecho a la comunicación en aquellas comunidades que no pueden acceder actualmente a la conectividad por estar en zonas que no son considerables rentables por el mercado. Y otro punto que tenemos también común en todas las redes es que los participantes, las comunidades son participantes activas del desarrollo de nuestras redes, participan tanto en la implementación como en el mantenimiento de las redes. Bueno, nosotros en Atalaya Sur es una experiencia de Argentina que surge en el año 2014. Argentina es un territorio que si bien tiene uno de los niveles más altos de penetración de la banda ancha, su distribución es absolutamente desigual al punto de que el 72% de los conectados en Argentina se agrupan solamente en cuatro jurisdicciones de las 24 que tiene el país. Eso tiene que ver con la historia del desarrollo de las telecomunicaciones, pero también con un mercado de las telecomunicaciones absolutamente concentrado, donde el 87% de las conexiones de banda ancha fija la realizan solo dos empresas, por ejemplo. Y en ese contexto hay muchas zonas que han quedado al margen del fenómeno de Internet y en otros también el fenómeno de la telefonía celular. Que esto se da tanto en zonas rurales como también se dan en los grandes centros urbanos, en las zonas más pobres, que allá las llamamos villas, que son asentamientos muy precarios, que así como no tienen servicios públicos, tampoco tienen acceso a proveedores legales de Internet. A Talaya Sur lo que nos propusimos es como objetivo es la apropiación popular de la tecnología. Nosotros creemos que si bien todos tienen que acceder a Internet, tienen que apropiarse de estas herramientas, que no solamente permiten mejorar las condiciones de educación, trabajo, salud, sino también tienen una incidencia muy importante en la configuración de opinión pública, que es una configuración que hoy tiene mucha importancia a la hora de la toma de decisiones. Así que como organización, como asociación civil, nos propusimos en el 2014 abordar esta problemática porque entendíamos que la brecha digital viene a reforzar otras desigualdades que existen en términos estructurales. Y encaramos esta tarea, que básicamente lo hacemos a través de tres objetivos, digamos, de tres líneas de trabajo. Una tiene que ver con llevar conectividad, otra tiene que ver con fomentar las vocaciones tecnológicas en los territorios, y esto a través de la formación profesional y la capacitación técnica. Y otra muy fundamental para nosotros, que es la producción de contenidos locales. No se trata solamente de brindar acceso a Internet y convertir a las comunidades en clientes de Internet, sino que se apropien y que sean productores de contenidos y que Internet sirva para poder difundir también sus experiencias, sus realidades y sus demandas. Nosotros tenemos una experiencia, como decía, en Villa 20, con 27 puntos de acceso público gratuitos para toda la comunidad. Ahora estamos avanzando en la implementación de una red domiciliaria. Y también hemos llevado la propuesta de red comunitaria a otra provincia de la Argentina, al norte, Jujuy, a la provincia de La Quiaca y a un pueblo cercano a La Quiaca, que es Cieneguillas. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción. Atalaya Sur fue premiado a Frida en 2018, así que quería consultarte también cómo fue la experiencia de postular a Frida y que me comentes, bueno, o le comentes mejor dicho a la audiencia, en qué punto les sirvió también ser distinguidos por el programa. Bien, sí, nosotros nos presentamos, que también esto por ahí es interesante, en general uno no suele aplicar esos premios por una cuestión de que considera que no es sencillo, que no va a quedar, que uno por ahí es una experiencia muy chica y no conocida. Y sin embargo, bueno, nada, presentamos, se había abierto esta línea especial de redes comunitarias, así que pudimos presentarnos contando la experiencia específica de la Villa 20. Resultamos ganadores. Y creo que lo que principalmente tuvo para nosotros como un impacto positivo tiene que ver con esto, con poder visibilizar nuestra experiencia. Nosotros pudimos participar del IGF en París y ahora estamos acá y recientemente hemos sido socios del ACNIC, o sea que para nosotros tiene que ver con poder mostrar también que existimos estas experiencias. Atalaya obviamente no es la única. Desde hace un año también nos estamos empezando a reunir entre todas las experiencias de redes comunitarias. De hecho, el año pasado pudimos hacer el primer foro latinoamericano de redes comunitarias. Y creo que para nosotros es importante mostrar esto, que hay una discusión en relación a la brecha digital y que las redes comunitarias somos actores importantes en esa discusión justamente porque somos actores sin fines de lucro. Nosotros no perseguimos el objetivo de la rentabilidad, nosotros lo que perseguimos es el objetivo de que se cumpla el derecho universal a la comunicación. Y creemos que a partir de estas experiencias de redes comunitarias, la verdad es que a lo largo y ancho del país, en el caso de Argentina, hay muchas personas interesadas en poder tener conectividad y estarían dispuestas a pagar los costos de esa conectividad, pero como al mercado no le resulta rentable no llega y ahí sí pueden surgir estas experiencias. Y algo fundamental es que las redes comunitarias son, digamos, activan económicamente también cada una de las comunidades. Digamos, donde hay una red comunitaria, en esa red también, digamos, un grupo de vecinos que quieran tener internet, ahí se activa también la posibilidad de que pequeños prestadores, cooperativas de servicios, equipos técnicos locales, puedan también intervenir y eso genera fuentes de trabajo y también genera activación en las propias comunidades que empiezan a utilizar internet como un recurso. Creo que lo que muestra el premio Frida y lo que nos ha permitido mostrar el premio Frida es que estas experiencias son interesantes y que es necesario que seamos actores en estas discusiones y que conjuntamente vamos a poder llevar a buenos resultados. Nosotros no somos competencia, sino que justamente creemos que somos una solución para resolver este problema que afecta a la mitad de la población mundial. Bueno, excelente. A ver, para darnos una noción de cómo Atalaya Sur cambia el juego para una comunidad que de pronto puede acceder a la conectividad, ganar exposición al uso de tecnología, nos podrías contar quizás una historia de impacto de la organización. Sí, ahí me parece que cuando yo pienso esto, ¿cuál es el principal impacto? Hay un montón de historias y microhistorias que tienen que ver con la realidad de cada vecino y vecina que por primera vez pudieron conectarse, pero creo que el impacto más importante se lo lleva los jóvenes de los barrios. Digamos, mediáticamente y socialmente los pibes de barrios populares son muy estigmatizados, o sea, se considera que solamente su destino es la calle, la delincuencia o la cárcel, como si no hubiera otra posibilidad. Y la verdad es que en los territorios hay jóvenes, hay chicas y chicos que tienen otro tipo de expectativas. A nosotros, viniendo del campo social, siempre nos vinculamos con chicos que por ahí tenían otro tipo de demandas, más de tipo social. Y Atalaya nos permitió incorporar a estos pibes y pibas que empezaron, que tenían vocación tecnológica, que tenían algún tipo de interés, pero que hasta entonces nadie le había dado la oportunidad de desarrollarla. Y, digo, si yo tuviera que pensar en historias de impacto, son los pibes y las pibas que a la hora de elegir, después de pasar por talleres de robótica, o por los talleres de autoconexión, hoy eligen estudiar en escuelas técnicas, o los pibes y las pibas que hoy son parte del equipo técnico local y han ganado con todo este proceso también una formación y una profesión. Y un caso concreto es, nosotros cuando hicimos la red de Villa 20, se armó un equipo técnico local con jóvenes del barrio y esos mismos jóvenes pudieron implementar la experiencia que habían adquirido en su barrio, armando la red de su barrio, en la red de la Quiaca. O sea, que pudieron viajar a otra provincia y poner en juego todos sus conocimientos y ver que habían construido algo que funcionaba. Funcionaba tanto en un asentamiento hiperpoblado, la Villa 20 tiene casi 40 mil habitantes en situación de hacinamiento, con otro territorio completamente distinto como la Puna, Jujenia. Y creo que ahí está el principal logro de esta experiencia. Genial, Marcuela. Muchísimas gracias por esa historia. Bueno, a mí me gustaría aprovechar también para comentar que el programa Frida justamente tiene abierta su convocatoria hasta el 15 de mayo, así que los interesados en postular, por favor visiten el sitio web. Manuel y yo estamos a disposición también para contestar preguntas si tienen dudas sobre el proceso de postulación o mismo sobre los temas de enfoque de este año. Bueno, ahora sí, pasamos a Clara para comenzar a conversar sobre los LACNIC on the Move. De vuelta, para dar un poquito de contexto, estos eventos itinerantes comenzaron a realizarse en 2015 y podríamos decir que son como una especie, digamos, de versión pequeña reducida de los eventos anuales de LACNIC, donde como organización tenemos el objetivo de compartir información sobre despliegue de PBC, sobre servicios de membresía, tratamos temas como interconexión, seguridad, gobernanza de internet con las comunidades locales. Y bueno, nos gustaría conocer la experiencia del punto de O. Clara, así que contanos en qué consistió el LACNIC on the Move de República Dominicana y especialmente cómo surgió la posibilidad de coordinar esta actividad con LACNIC. Sí, bueno, primero gracias por la invitación. El LACNIC on the Move se realizó en el marco de la celebración de los 25 años de la delegación del punto de O. Cuando estuvimos viendo cómo hacer esta celebración, pues quisimos organizar alguna actividad con todas las organizaciones del ecosistema de internet y LACNIC fue uno de los que dijo que sí y fue con dos talleres, no solo uno. Entonces, en el LACNIC on the Move, ahí los participantes pudieron conocer sobre los servicios que ofrece LACNIC, sobre cómo es el proceso de participación, en los procesos de desarrollo de políticas. Pudieron ver un poco de IPv6, de DNSSEC, de IXP. Pudieron tener un mapa un poco amplio sobre todos los servicios que acá se ofrecen. Excelente. Bueno, entiendo que LACNIC on the Move se desarrolló después de múltiples, digamos, iniciativas o instancias de colaboración entre LACNIC y el punto de O. Bueno, contanos un poco cuál es la historia de trabajo en común de las dos entidades que, bueno, que culminó, digamos, esta coordinación del LACNIC on the Move. Los STLDs tradicionalmente han sido aliados del LACNIC en su función de difusión sobre los servicios y sobre la promoción del desarrollo de internet. Entonces, nosotros, en nuestro caso, hemos estado desde el principio y en años anteriores colaboramos con LACNIC en estos talleres. En el 2004, por ejemplo, se hizo el equivalente a lo que es el LACNIC on the Move, que fueron las jornadas de entrenamiento LACNIC, que era esta jornada en la cual las personas aprendían sobre todas las iniciativas del LACNIC y estos procesos que ya mencionamos. Luego, más adelante, 2005, 2009, 2013, hicimos talleres sobre promoción para el despliegue de IPv6. Entonces, hemos estado acompañando al LACNIC en todos estos años. Bueno, excelente, gracias. Yo creo que también estaría bueno conocer un poco más sobre los beneficios que generó el LACNIC on the Move para la comunidad local. Por ejemplo, bueno, ¿qué actores congregó de la comunidad? ¿Qué sinergias habilitó el evento en la comunidad local? No solo el LACNIC on the Move. El LACNIC on the Move y los talleres, todas las actividades previas que se han venido realizando. Por ejemplo, uno de los beneficios fue que a raíz de que el LACNIC comenzó con su promoción para el despliegue de IPv6, las personas, las organizaciones locales comenzaron a aplicar por los bloques IPv6, comenzaron a hacer implementaciones y ahí fue creciendo el desarrollo de IPv6 en el país. También se crearon grupos de trabajo, los IPv6 Tax Force. Acá se crearon por lo menos dos grupos de IPv6 Tax Force. Y más allá del tema de que las personas tuvieron acceso a conocer sobre el LACNIC, a identificar oportunidades de capacitación, también se pudieron ampliar esas redes de contactos, estrechar vínculos y permitieron el desarrollo de actividades en conjunto más adelante. Bueno, excelente. Clara, ¿tenés alguna recomendación para los interesados en hacer un LACNIC on the Move aquí en la región, que pueden estar en la audiencia? Claro, bueno, que se atrevan porque es una manera de contribuir a que las personas conozcan y puedan identificar, no solo a que se capaciten, que puedan identificar oportunidades, ya sea para el financiamiento de proyectos, también a relacionarse y eso fomenta de alguna manera que se pueda trabajar en el desarrollo de Internet en el país. Excelente. Bueno, muchas gracias, Clara. Y también, bueno, aprovecho para comentar que el primer LACNIC on the Move de 2019 ya tiene lugar y fecha, va a ser encurazado del 3 al 5 de julio. Y, bueno, también si hay interesados en organizar una edición del evento en la audiencia, se pueden acercar a nuestro staff de Relaciones Estratégicas, César Díaz, Kevon Swift y Paula Otegi, están los tres presentes en el evento. Así que, bueno, siéntense libres de acercarse a ellos para consultarles los requisitos, para postularse a ser host de un LACNIC on the Move. Bueno, ahora sí vamos a pasar a los colegas haitianos, así que voy a hacer cambio de idioma. Marlene Lewis, thank you for joining us today, and we are on to IT Goes Global. So please grab your mics. Thank you. So IT is LACNIC's flagship initiative in Haiti, and it is first and foremost, if we were to sort of summarize it in a nutshell, a capacity-building initiative that works both with young Haitian women in developing digital skills and with the local technical community in Haiti as well. So Marlene, I would maybe like to start off with you. How would you summarize in your own words what IT Goes Global is about? Buenos dias. Me disculpe si no puedo hablar en español, pero muchas gracias por este invitado LACNIC. I'm very happy to be here and discuss and present to you what we've been doing with IT Goes Global. It is about getting poor girls from unprivileged areas of the metropolitan area of Port-au-Prince to begin with to be trained and given an opportunity to somehow be prepared for the online work. So what we do is to try and empower them because there is a training, but more than a training, there is a total kind of learning path they go through with us for over 12 weeks. There is a selection process, which is getting the girls to understand that they can be part of it, and they're going to be prepared to be professionals and use internet not only as consumers, but also use it to get some income, including by working at home, which in this particular moment is kind of important because there are security issues that they have to face every day. Apart from that, before we started, and I think it was very important to do that with LACNIC and IDRC and COI, we met over 300 people to find out what the needs and what were the prospects in Haiti and what were the profiles as they saw them. It was a very interesting research because AZ is a university, a higher education institution focusing on ICT. And if I'm here today, it's because there is some sort of connection much more today between ICT and other fields of expertise. I am somehow a practitioner working with getting empowering the students and the communities at large, connecting the students with the community. And this is why I was so happy to be involved in this project and to be more than implied in it to get so many girls. So far, what we've done practically since April 2018, we've trained some 470 people, ICT, IT pros, and girls. 75% of the people trained through this program are women. And the message is ICT is not only a boys or a guys thing, and it's very encouraging to see that the message is getting out. Wonderful. Thank you so much for that, Marlene. I think IT Goes Global is a very complex and challenging project. And to provide a bit of context to the audience, I would like you to tell us a little bit about what I understand are two crucial challenges around this initiative. First, the issue of connectivity in Haiti. And second, the situation of women's representation in the ICT sector in Haiti, which you just touched upon. What can you tell us about those two challenges? Connectivity is a challenge because electric power in Haiti is a challenge also. So how could we go around this? We don't provide internet access to the girls, even though their online training content is online. But we do try to help them as much as possible to connect them and reach them through NGOs and institutions who usually work with that population. And this is a way also to get to build, to strengthen the capacity of those organizations because they provide a real service. They can coach. They can assist the girls. They can give them access to their labs, et cetera. We do give a tablet to the girls because we understand that it is very difficult for them to be fully independent and to be able to work wherever and whenever they want. But the fact that they are connected to an organization helps, one, the girls, to be having the capacity and being available to access internet and electricity and more than that technical support if there is. Because many of the girls, when they start, they don't even know how to type. They just know how to use a cell phone. But they have to acquire so many skills within a couple of weeks. You know, it's amazing to see how it goes. So this is one way, empowering some of the organizations that already work with that population, giving them more services to provide to the populations they are in touch with. And the other one is getting the girls on board. I am saying it's like in all the countries, girls don't think that ICT is a girl's thing. But the message is going out. There are, even in this room, if I could ask the couple of girls that entered and embraced that career a few years ago, and they are role models for the girls. I mean, they are amazed sometimes, you know, that we have one of the girls we work with, Liz, she looks like a teenager, but she already has a degree in computer science. And they look at her and they say, oh, my God, she can do it. Yes. So we can. Wonderful. Thank you for that. Marlene, you already discussed a little bit some of the results of the project, but could you maybe illustrate the impact that this project is generating with one story? One story is not enough, but let's say. One or two. One or two. Okay. One story is, the first thing is, like, you know, a girl who is using internet already, who contacted us through the Haitian Women's Entrepreneur Chamber of Commerce, who is very much involved in getting women into ICT. And she's 25, and her name is Waina. And she thought that she was using internet because she was a little bit more advanced, let's say. She was using internet, but she wasn't aware that she could use internet to make money. And so it is amazing to see that she realized that, and she was trained to already use and get a better marketing for whatever she was doing prior to the program. This is a high-end candidate, let's put it this way. The other candidates, I'm telling you, more than 80% of them don't even know how to sign out when they sign in, when they start. And it's amazing to see that at the end of the program, they know this and much more, and they acquire all those skills that will help them to be able to answer, you know, a job online sometime, outsourcing, data cleaning, management, visualization. So this is another example of a girl who wouldn't even know that internet could help her to get money instead of spending it, but also examples of girls who really can help and assist even their own families in money transfers or any other activity and getting prepared to work online together. And they are working together. This is one of the reasons. Our training is partly online, but there are some in-person meetings they come to and they learn and they have some hands-on activities. And they stay connected afterwards and prepare to work together and somehow motivate each other because they are a little bit shy because of the language issue to begin with. This is something that we cannot overcome over a short period, but we encourage them so much to try to improve their mastery of English, but at least content-based English for just that type of activity they will be required to do. Well, thank you so much, Marlene, for those stories. And I would like to move on to Luis now. Luis, I take beyond the digital skills training for young women that Marlene was just describing as a component dedicated to the technical community. What can you tell us about that part of the work, the work with the technical community in Haiti? Good morning, everybody. Thank you for giving me this opportunity. I must say, yes, indeed, I take as a component dedicated to the local technical community. This component is focused on the development of the internet in the country. It is divided in two sub-components. The first one is building capacities among ICT professionals and encouraging local leaders to promote the development of the internet. And the second one is the strengthening of the local infrastructures through the ICT cluster. Wonderful. Thank you. And I understand the project is also generating a lot of synergies locally, you know, through the trainings, through a range of activities that are being organized. So what can you tell us about how the project is articulating with LACNIC to sort of take advantage of those things that are happening locally? Well, remember, the first sub-component is building capacities among ICT professionals. So to help the local community to do so, two leading digital learning experts from LACNIC developed two courses. As Marlene mentioned, those courses are online. First, we have Mariela Rocha, who is a well-known person in the community, who has developed a course on network management that contains modules on current and interesting topics. We also have Ernesto Perez, who has developed a course on network security. As Marlene mentioned it, security is a challenge. So that course contains also module on current and interesting topics. There have been three cohorts till now for each of these courses, and so far we can say that we have increased the technical capacities of approximately 170 ICT professionals. For the second sub-component, strengthening the infrastructure via the ICT cluster, it is, in the first step, Alian Dua Costa, Mr. IPv6, help us to deploy in our local ISPs the Internet Protocol version 6. In the second step, we have Carl Spencer, an expert from Africa, who help us to strengthen the Internet Exchange Point IXP in power brands. In addition to that, we have a strong participation this year in the meeting Latinx 31 from people directly involved in Latinx projects in Haiti. In this edition, there are about 19 to take part in this event. We have students, we have trainers, ICT professionals sitting somewhere in this room this morning. Wonderful. Thank you so much for that. And I would also like to mention that for all the work that we're doing with the ICT cluster in Haiti that Luis was just describing, we're working with Max Larsen-Henry, also a seasoned member of the community. So, Max, I'm sure you're there in the audience. I don't see you there. You're waving your hand. Max has also been a key supporter of the initiative. I have one more question for you. The digital skills trainings that Marlene described have a focus on women. And I would like you to tell us a bit about how the project is working on gender through the more technical component that you were just describing to us. All right. Normally, in the recruitment process, the focus is on women. Even though they already have a component only for women. But in this component, also, we focus, we put the focus on women. Why? It's just because we know that there are not many women in digital jobs in Haiti. That's why women are much more encouraged to register. So far, among all of participants in this technical component, there is 18% of women's participation. Wonderful. So a challenge there to, you know, even in Haiti as well, to get women to participate sometimes in technical spaces. And, you know, we're working to tackle that challenge. I would like to mention that this project is also conducted with, you know, support of a whole, you know, a wide range of organizations. I think it's relevant to mention that we have the financial support of our partners from IDRC. It's the International Development Research Center who support this initiative. And then we also work with a range of organizations. You mentioned Marlene, Caribbean Open Institute, SC, of course, the Higher School of Infotronics in Haiti, that have enabled us to get this project off the ground and, you know, generate this impact that we're seeing in Haiti. So I have one last question for both Marlene and Luis. Do you think it is important that LACNIC coordinates initiatives such as ITIC goes global? And perhaps we can start off with Luis and then we wrap up with you, Marlene. Luis, please go ahead. Definitely. Absolutely. I think it's very important for LACNIC to coordinate initiative like ITIC. Why? Because this kind of initiative up to promote the development of the Internet in countries that lack of means to do so. Secondly, if I may say, we are on the other side of the island. We are islanders and we believe that we are so exceptional. It is very important that, you know, that we kind of break this isolation and that we get our youth to be connected with the rest of the world because they can then understand how much they can help their own communities themselves, the countries and also the rest of the world. Thank you so much, Marlene. Bueno, volvemos al español y nos vamos para Yucatán con nuestra colega Carmen Dennis. Carmen, muchas gracias por estar aquí participando del panel. Ayer, escuchamos en el panel sobre infraestructura, sobre el trabajo de la Universidad de Yucatán con el reto IPv6 y hoy, en realidad, nos interesa conocer cómo el campus online de LACNIC le sirvió a la universidad para completar el reto que se habían propuesto. ¿Qué nos puedes contar sobre el reto IPv6 y cómo le sirvió específicamente el campus online para prepararse? Correcto. Bueno, pues, muchas gracias, buenos días y gracias nuevamente a LACNIC por esta oportunidad para compartir. Bueno, voy a compartir la experiencia como alumna, he sido y soy alumna del campus LACNIC. También igual, lo que voy a platicar va a tener experiencia de mis propios compañeros y también igual la experiencia del directivo de TI que, pues, en este caso, él experimentó ese cambio y ese beneficio que tuvo para su equipo de trabajo. Entonces, bajo ese sentido, bueno, voy a estar charlando. Bueno, como bien comentas, sí, el reto, digo no el reto, el campus fue crucial para participar y en este caso ser reconocidos en el reto, IP versión 6. Pero también igual ha sido muy importante el aprovechar toda la cartera del campus LACNIC para fortalecer el plan de formación que se le da al personal de la comunidad que administra la red de la universidad y también igual como el campus LACNIC aportó a que la Universidad Autónoma de Yucatán igual pueda sumarse a MANERS. Entonces, ha sido el reto IP versión 6 enriquecer el plan de formación del personal y también igual en este caso pues sumarse a una iniciativa global para el roteo seguro que es MANERS. La universidad, voy a ir contando un poquito la experiencia, la UAD empieza a participar y empieza a aprovechar el campus LACNIC desde inicios del 2016 pero en ese tiempo no éramos miembros así que lo único que íbamos absorbiendo y absorbiendo eran los cursos básicos de IP versión 6 que son gratuitos para toda la comunidad que por cierto para los que no se escuchan que lo puedan aprovechar no hay que ser miembros LACNIC para poder aprovechar ese curso básico y ese fue el que detonó el que pudiéramos participar en el primer reto y ya posteriormente cuando ya fuimos miembros de LACNIC ya en diciembre del 2017 bueno ya empezamos a aprovechar el resto ya del gran catálogo de servicios y digo de cursos que tiene el campus LACNIC lo que permitió continuar participando en los retos IP versión 6 pero también igual el sumarnos en este caso al manifiesto de MANERS. Bueno, aquí como dato ayer lo presentaba Yanina la universidad durante 2018 2017 2018 bueno hemos participado en más de 17 cursos en este caso beneficiando ya ahora al día de hoy a más de cerca de 30 especialistas de TI de la universidad ¿a quiénes está beneficiando estos cursos? al personal que opera y proporciona el soporte a la red universitaria también igual nos ha permitido como beneficio conformar un equipo interdisciplinario o multidisciplinario de personas que colaboran en el proyecto IP versión 6 y en el ruteo seguro también igual nos ha permitido y nos ha dado las habilidades técnicas y de conocimiento para habilitar laboratorios de pruebas y configuraciones y también igual y con ello igual estar pidiendo a fabricantes de nuevas tecnologías saber qué tanto soportan estos protocolos y ya lo que mencionamos que la participación en el reto IP versión 6 y ya como igual mencionaba con el curso de BGP RPKI este fue muy muy importante y crucial para que la universidad pueda cumplir en este caso una de las cuatro acciones que nos pide el MANERS igual contamos al concluir este taller este curso que por cierto lo daba Mariela Rocha el de BGP RPKI tiene muy buen contenido muy buenos laboratorios y al concluir el taller nos vimos en la confianza de contactar a Guillermo Sicilio para que nos termine igual de apoyar en cuanto a unas dudas del RPKI y los ROAS y ya con eso ya fue la cerecita que nos permitió cumplir las cuatro acciones y la universidad ya se hizo pues parte y se sumó al proyecto MANERS excelente buenísimo contanos para las personas que están en la audiencia que no tomaron todavía un curso en el campus online que no han tenido la oportunidad cuál es la experiencia de hacer un curso en el campus del ACNIC y bueno cómo fue la experiencia puntualmente para ti y los miembros de tu equipo ya me pongo los lentes porque hay momentos donde ya no veo ok bueno es muy es muy motivadora aquí lo que ya les voy a compartir es de lo que mis compañeros de la oficina pudieron en este caso permitir traer acá y expresar la voz de ellos para ellos aquí comentan que la experiencia fue bastante motivadora fue muy confortable la calidad del material y las herramientas son muy buenas y que también igual eso permite bueno al menos lo que ellos comentan es que ellos les permite continuar con esa autocapacitación una vez que se haya concluido el curso adicionalmente a todo el conocimiento que se puede obtener y comparten a través del material de los cursos del campus LACNIC bueno también igual se obtienen los certificados siempre y cuando se tenga ya una puntuación y eso para ellos igual es un reconocimiento y bueno para en el caso de que hay algunos estudiantes que tienen muy buen desempeño bueno igual a ellos les sirve como un currículum en el caso como el caso del curso de hiperversión 6 básico y también igual ellos comentan que se sienten igual muy motivados por más aunque trabajamos en una pequeña oficina pero se sienten se sienten muy acogidos y sienten un ambiente muy agradable al poder tener compañeros de otras partes de otros países y sobre todo que son especialistas pero lo que igual son maravillosos los laboratorios son fantásticos eso es lo que lo que pudiéramos compartir bueno excelente qué recomendación harías a alguien que quiera hacer despliegue por ejemplo de pv6 o implementar rpki y necesita más capacitación o sea por ejemplo cuáles dirías que son los cursos clave a tomar del campus ok bueno para los que quieran tomar bueno hacer el despliegue bueno pueden tomar el taller pueden participar pero muchas veces la gente se pudiera quedar en que ya lo yo lo tomé muchas veces pudiera hacer que sea solamente por un certificado o sea por cuestión de laboral para que me puedan dar un ascenso pero aquí lo más importante ya queda de parte de cada persona el que quiera hacer las cosas y ese es el cambio y esa es la motivación que le damos al personal que invitamos o no nuestro personal de la universidad que se les invita a tomar el curso pero muy importante antes de de poder en este caso aprobarlos porque en este caso ellos se tienen que comprometer a concluirlo y que después de concluirlo tiene que haber un cambio o al menos una mejora o un plan de trabajo para su implementación bueno aquí me dan algunas ideas me lo comparten mis compañeros que es muy importante que es hacer las cosas ponerlas en práctica hay que aterrizar las ideas del proyecto que tienen y que pueden iniciar con bosquejos muy simples diagramas maquetas de red inclusive hasta habilitar un ambiente práctico hay en el caso de BGP RPKI dan las herramientas virtuales para que uno pueda seguir realizando sus pruebas aún así que haya concluido el curso y si aún así bueno ya tienen un laboratorio ya inclusive ya tienen un plan hasta para hacer un despliegue o en este caso aplicar y aplicar el certificado para RPKI igual una recomendación es que puedan contactar al staff del ACNIC para que puedan ser acompañados en ese proceso bueno excelente muchas gracias Carmen tengo una pregunta más que me parece puede ser también relevante para los miembros de la audiencia muchas veces bueno llevar una iniciativa como una iniciativa de despliegue de IPV6 o mismo hasta una propuesta de capacitación a nuestras organizaciones puede ser desafiante puede digamos requerir algo de convencimiento interno con la organización quizás con las autoridades de una organización contanos cómo fue el proceso de la universidad de Yucatán digamos de validar internamente que ustedes iban a estar trabajando en estos temas y justificando que bueno valía la pena hacer estas capacitaciones adicionales y embarcarse en estos proyectos de IPV6 y RPKI si si tuvimos retos no fue un proceso fácil como ayer les compartí la coordinación se encarga de operar la red de la universidad de dar soporte y en este caso estamos así literalmente toda la jornada de trabajo para dar soporte provisión hacer implementaciones entonces buscamos en qué momento se va a capacitar la gente en el caso de para lo que corresponde al curso de IPV6 ayer les comentaba de que si hubo inclusive una resistencia de que tal vez no era momento que teníamos mucho trabajo y que lo pudiéramos dejar para después pero aquí fue muy importante el apoyo y convencimiento del directivo que en este caso en ese tiempo era Juan Antonio Herrera y también igual fue muy importante el apoyo de la jefa de gestión de tecnologías de información quien ella gestionaba los procesos y la formación de todo lo que era el plan de formación del personal entonces en una charla con ellos bueno planteando de que tenemos que de plano hacer un o sea tenemos que establecer los cimientos el personal ya se tiene que capacitar porque o si no íbamos a quedar rezagados e iba a ser una afectación a corto plazo para la universidad entonces de allí después de esa reunión de trabajo aún así cuando había una persona en contra de que bueno no es que no es tiempo bueno pues al menos como era por votación bueno pues éramos tres ahí sí fue por consenso entonces como éramos cuatro y era un consejo bueno que hubo tres que estuvieron a favor y es de ahí cuando se emprende ya la estrategia de plan de capacitación y formación algo muy importante no a todos se les decía bueno ahora todos van a tomar IP versión 6 básico ahora el avanzado ahora RPKI hubo un análisis muy especial del perfil de cada persona de acuerdo a su área de trabajo ya sea que del área de seguridad del área de telemática o en el área de quien se iba a reír a encargar del proyecto de IP versión 6 entonces lo que se hizo fue hacer un plan de formación personalizado y eso sí cuidar un calendario e ir seleccionando de que al menos no dos personas de la misma área tomen al mismo tiempo el curso entonces ahí fue ya un juego ya más de matriz y de tetris para poder cumplir al menos el plan de formación del 2018 eso es lo que puedo compartir excelente muchas gracias Carmen bueno ahora queremos abrir cinco creo que nos quedan cinco minutos aproximadamente un poquito menos quizás abrimos al público si tienen alguna pregunta voy a esperar unos segunditos alguna pregunta remota bueno excelente avanzamos thank you sorry is it working yeah my name is Feliz I'm originally from Turkey and now I've been working in Europe mostly for the last 20 years first of all I want to congratulate Louise Carmen and Marlene we often get the question why there is very few women in the industry and you are working the ground because one of the best ways is to answer that question and bringing more women to the industry is to feed that pipeline so getting the younger females with the right skills so that they can actually have a purpose in life provide to the community and to the industry and that will help the industry because we need all sorts of brains right but this is my comment so congratulations and thank you for getting the woman and training them and giving the basic skills or ICT skills is one thing but then later on retaining that workforce in the workplace is another thing I'm wondering about your experiences and if you keep up follow up the woman in their journey later on because especially in the corporate structures where the industry is very much dominated with one gender or other kind of diversity issues it can be very difficult to stay in the workforce do you follow up their stories and I'm asking it to everybody on the panel thank you very much thank you so much thank you very much thank you for encouraging us thank you and also for asking that question because somehow Luis is working at Haiti Tech and he's one of the facilitators of program Haiti Tech is a school that was a vocational technical school that was created in 1999 I call it one of my babies I was really so much involved in it but the first person first candidate was a girl AZ where I work now we had 30% of girls once upon a time when it was created in 1995 it went down to 16 17% why one of the reasons is that most of the times when parents have to choose who to invest in in education in higher education or post school education they will go to the boy or the male members of the family first and then we do happen to see so many girls that have to wait three four five years after graduating from high school before they can start higher education so the question is how to retain them yes for this ITIC program we are following up there is an employability section that is being accelerated now so they are working together getting prepared getting together in enrolling on platforms preparing to get more skills to get to the jobs online and retaining them there might be easier than retaining them if they are higher educated bachelor's degree or master's degree holders but even then I must say we have two problems and we have had quite a few focus groups about that one is that at a certain time when women have to face personal and professional lives they may have to quit some of the activities but somehow today in ICTs when I started and I was interested to know how many metiers I don't remember it doesn't come to me how many specializations you had at the time it was 41 and it was very difficult for me to find a list and since then I keep an Excel spreadsheet and whenever I identify a new type of specialization I put it there and I try to divide which area etc. Now you have some 200 plus specializations in ICT so there is space for so much and there is more choice for the women into ICT to embrace whatever field will help them to combine whatever they want to do if it is research if it is coding if it is networking when I started at AZ they all wanted to do networking I mean why don't you get them to code now now we have a lot coding and we have a lot of hackathons and they are involved in it but the fact is there is much a bigger span of choices that make it possible for women to combine both personal family life and professional life Wonderful thank you for that Marlene Me parece que estaría bueno tomar las preguntas de la sala y después damos una oportunidad de sumar respuestas adicionales a Zahel adelante y Raúl no sé si querías preguntar algo también primero ella no no adelante ya sale ah perdón disculpa quien está ya que no veo hola mi nombre es Claudia y tengo una pregunta para Manuela y la red atalayas tengo una duda de cómo ustedes manejan este tipo de red operativamente tengo experiencia de algunas redes comunitarias que luego que son desplegadas quien paga el servicio la provisión del servicio finalmente termina el gobierno he visto experiencias de que dos o tres meses el servicio se cae porque se congestionan por la seguridad porque las personas comienzan a utilizar aplicaciones que consumen y caen en desuso en muy poco tiempo cómo ustedes manejan esa parte operativa y quién paga los costos es una pregunta interesante porque es el problema que tenemos hermano perdón podemos tomar la pregunta de Asael y vamos a una última ronda de respuestas Asael perdón adelante también la pregunta es para el caso de Argentina es yo he visto en muchas redes comunitarias yo soy del área técnica se enfocan en dar conectividad pero me gustaría si también en paralelo porque también no debe ser después cómo ven el tema por ejemplo de que prepararlos para ser buenos usuarios porque saber prepararlos que las aplicaciones y lo han reconocido los desarrolladores generan adicción problemas de salud del brazo del cuello o sea todo eso estar mucho tiempo en línea cómo es que han trabajado eso porque no lo vi mencionado en su caso y tampoco lo he visto en otras redes comunitarias me parece un tema importante porque al final de cuentas también va a afectar tarde o temprano a la parte técnica porque si las personas piensan a tener problemas de salud y de adicción también la parte operativa tarde o temprano se va a ver reflejado gracias genial Manu ahora sí perdón dos preguntas para vos así que bueno respecto a lo que decía la compañera primera que hablaba creo que el problema de la sustentabilidad de las redes es un tema que es una discusión que tenemos nosotros el principal problema de las redes comunitarias no tiene que ver tanto con el costo operativo sino con la infraestructura digamos las redes comunitarias no contamos con el capital para poder desarrollar infraestructura y creo que ahí sí hay una discusión que tiene que ver con los recursos que tiene que asignar el Estado para poder implementar este tipo de experiencias porque justamente nosotros estamos pudiendo dar respuesta en las zonas donde no hay conectividad de hecho en Argentina existe el fondo de servicio universal que tiene este objetivo y actualmente las redes comunitarias no podemos acceder a esos fondos justamente por ser sin fines de lucro está solamente pensado para operadores comerciales después los costos operativos bueno hemos pasado por distintas etapas hubo momentos donde los costos directamente los fue gestionando la asociación civil a través de otros emprendimientos y donaciones y actualmente estamos en un proceso en donde la misma comunidad costea el costo de internet la verdad que eso es posible las comunidades cuando se organizan pueden colaborar a un precio asequible y pueden garantizar el mantenimiento y puede inclusive queda como un excedente para poder garantizar el mantenimiento de la red y creemos nosotros que en un esquema en donde podamos llevar esto a nivel federal va a ser posible con mayores aportes y contribuciones de las comunidades desde esta perspectiva sin fines de lucro poder fomentar el desarrollo de nuevas experiencias respecto a lo que la segunda pregunta nosotros si creemos tal vez por ahí no lo comenté en la experiencia pero nosotros no pensamos a nuestros compañeros compañeras vecinos y vecinas como clientes sino como usuarios activos de la de la red y por lo tanto como productores de contenidos y en este concepto que tomaba al principio que pensamos nosotros la tecnología desde la apropiación hay un trabajo muy fuerte en las comunidades sobre el uso que se le da internet pensarse ellos no simplemente como consumidores de lo que otorga la red que pareciera que es infinita pero tiene muy pocos dueños y poder que sean desde las mismas comunidades puedan construir sus propios recursos sus propios contenidos sus propias formas de utilizar la red de manera de fortalecer las experiencias que ya existen en esos territorios de hecho no sé cada experiencia que hemos generado tanto la de Buenos Aires como la de Jujuy hemos creado distintas plataformas y soportes en software libre para que los vecinos y las vecinas puedan ahí también implementar distintas actividades bueno muchas gracias Manuela me dicen que estamos sin tiempo así que Octavio te invito a que sigamos la pregunta en el Coffee Break y bueno doy paso a Giovanna que va a hacer un breve anuncio muchas gracias les pido perdón también que nos acompañen un aplauso para los panelistas que participaron en el día de hoy bueno muchísimas gracias a todos por compartir sus experiencias gracias también a Carolina por moderar el panel antes que se retiren del salón nos gustaría invitar a todos los interesados por solicitudes de recursos de PISN así como los que desean saber más sobre el certificado de RPKI a pasar por el stand de la CNIC que se encuentra